¡Miau! ¡Cohete impulsor! ¡Velocidad del chiquito! ¡Miau! ¡Guau! 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 ¡Aquí, gatita, gatita, gatita! ¡Ahí voy, cachorrito lindo! ¡Voy hacia ti, Raider! ¡Uh! ¡Doble diversión! ¡Prepárate, Rory! ¡Sígueme, gatita! ¡Eso es lo que yo llamo un poste espectacular! ¡Miau, miau! ¡Para! ¡No hagas eso! Debo hacer algo para ayudar. ¡Piensa, Wild! ¡Piensa! ¡Marshall! ¡A los gatos no les gusta el agua! ¡Y a los gatos robots les gusta aún menos! ¡Buena idea, Wild! ¡Cañón de agua! ¡Oh, yeah! ¡Guau! ¡Muy mojado! ¡Súper! ¡Este rascador tiene un juguete! ¡Todos! ¡Retrocedan! ¡Es hora de los músculos! ¡Miau! ¡Fuerza de león! ¡Robo! ¡A toda velocidad! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Parece que tenemos a la gatita atrapada! ¡Entonces es hora de un almuerzo rápido! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh! ¡Parece a punto de caer! ¡Salto de tigre! ¡Oye, miau, miau! ¿No crees que este cable sabría mejor? ¡Como espaguetis de acero! ¡Espaguetis delicioso! ¡Miau, miau! ¡Soldador! ¡Lo aseguraré! ¡Rider! ¡Ya reconfiguré ese transformador! ¡Ahora actuará como un rayo reductor! ¡Podemos hacer que esa gata grande vuelva a su tamaño! ¡Impresionante trabajo, Shade! ¡Pongamos a miau, miau en posición! ¡Está bien mojado aquí abajo, amiga robot! ¡Por aquí también está húmedo! ¡Miau, miau, miau! ¡No dejes que te encojan! ¡No me sirve si eres pequeña! ¡Solo debes comerte eso! ¡No me importaría hacerlo! Si miau, miau se come esa cosa, no podrá volver a la normalidad. ¡Miau! ¡Látigo de cola! ¡Sí! ¡Buena atrapada, Skye! ¡Acabo de arreglar eso! ¡Y gratis! ¡Oye, miau, miau! ¿Qué tal tu bocadillo favorito? ¡Me estoy mareando! Pontería perfecta. ¡Miau, miau, miau! ¡Sí! ¡Es un grande! ¡Sí! ¡No es justo! ¡Miau, miau! ¡La nueva campana es tan brillante! ¡Gracias, Ryder! De nada, alcaldesa Woodway. Pero no podríamos haberlo hecho sin Wild y la cuadrilla Cat. ¡Gracias, Wild! Es lo que hacen los amigos. Y si nos volvemos a enfrentar a un gato robot gigante, maullaremos por ayuda. ¡Oh, oh! ¡Va de regreso a la ciudad! Skye, Leo, prepárense. Ese cohete se dirige hacia ustedes. ¡Despejen el camino! ¡Eseguida! ¡Torbellino de poder! Estuvo cerca, Ryder. Pero ahora se dirige a la torre de agua. ¡Leo, usa tu fuerza para salvar la torre de agua! ¡Fuerza de León! ¡Gracias por eso, Leo! ¡Se nos escapó de nuevo, Ryder! Somos rápidos para atraparlo, pero nunca sabemos a dónde va. Y conozco a la gata indicada para resolverlo. Shade, ¿cuándo puedes llegar aquí? ¿Qué tal ahora mismo? ¡Guau! Eso fue rápido. Shade, necesito que averigües hacia dónde va el cohete fuera de control. ¡No otra vez! Chase, Wild, un momento. Shade está averiguando por dónde van. Tomé en cuenta la velocidad del viento, el empuje del cohete y las corrientes térmicas ascendentes. ¿Qué significa eso? Significa que el cohete está a punto de regresar a la exhibición espacial. ¡Vamos para allá! ¡Velocidad de Cheetah! Tía, sé que estás preocupada por Gallileta y nosotros también, pero... ¡El giratorio se ve tan divertido! ¡Y los Paw Patrol van a rescatar a Gallileta! ¡Y realmente quiero ser astronauta! ¿Podemos subir? Bueno, pero déjenme revisarlo primero. ¡Alcaldesa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Rory, ayúdanos con tus habilidades para saltar en el puente. Voy en camino. Mighty Sky, ve al puente. Tendrás que darle un gran impulso a Rory. Estoy lista para darle un giro. Debería pasar por aquí en unos pocos segundos. Rory, ¿subiendo? ¡Así es! ¡Salto de tigre! ¡Es tu oportunidad, Rory! Si un gato puede hacerlo, eres tú. ¡Vamos a saltar! ¡Estoy en el cohete! Ahora, ¿cómo lo apago? ¡Hay un botón cerca del motor! ¡Raider! ¡Estamos cerca del giratorio! ¡Oh, oh, oh! ¡Pierde velocidad! Y si deja de girar, se estrellará. Debemos hacer que gire otra vez. Wild, ¿crees poder saltar así de alto? Puedo con un poderoso empujón de Mighty Chase. ¡Mira! ¡Esa colina nos servirá como rampa! ¡Vamos! ¡Piloto automático! ¡Lo logré! ¡Al fin está desacelerando! ¡Tengo que hacerlo girar aún más rápido para que se eleve otra vez. ¡Fíjense! Próxima parada a la exhibición espacial. ¡Bien, Chase! ¡Tu turno! ¡Un torde cohete apagado! ¡River! ¡El cohete espacial está cayendo! ¡Necesita ayuda para aterrizar! Leo, ¿crees poder atrapar el cohete? ¡Seguro que sí! ¡Por eso soy un león! ¡Fuerza de león! ¡Estamos llegando! ¡Resista, alcaldesa! ¡Un par de giros más y este viaje termina! ¡Cachileta! ¡Estuvo estupendo! ¿Podemos hacerlo? Tal vez mejor vayamos a la tienda de regalos de la exhibición espacial. ¡Sí! ¡Gracias, Mighty Pop! ¡Se cuadrilla a Kat por salvarnos! De nada, alcaldesa. Cuando su cohete esté fuera de control, solo aúye por ayuda. ¡Tables! ¡Sujétate fuerte, monita! Estuvo cerca, ¿verdad? ¿Estás bien, Leo? Sí. ¿Puedes salir de aquí? El techo se está desmoronando. No puedo sujetarme de él. Estamos muy atrapados. ¡Hora de llamar a Raider! Nos alegra mucho verlos, chicos. ¡Hola, amigos! Vas a estar muy bien, monita. Primero deben rescatar a la monita. Aunque hay un ratón enorme aquí... en alguna parte. Lamento no poder ayudar. El techo y las paredes están demasiado rotas para agarrar bien mis cables. Rory, llegó la hora de usar tus habilidades de tigre. ¡Agilidad de un tigre! ¡Excelente, Rory! ¡Súbete a mi espalda, monita! ¡Vamos a dar un paseo! ¿Estás segura de que puedes llevar a la monita y saltar a la pared? Ajá. Pero necesito más altura para alcanzar esa estatua. ¡Miren! ¡Las luciérnagas están iluminando el techo! ¡Guau! ¡No había visto esa parte del techo! ¿Puedes alcanzarlo? ¡Mírame! ¡A saltar! ¡No existe! ¡Excelente! ¡Qué movimientos! Ahora revisemos esa pata, amiguita. ¡Escaler de rayos X! ¡Ella está bien! Solo un pie torcido. Volverás a trepar árboles en poco tiempo. ¡Oigan, chicos! ¡Tengo buenas noticias! ¡Esos bloques sostuvieron a Rory! ¡Entonces mis cables deberían poder agarrarse bien! ¡Cables! 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 ¡Listo! ¡Prepárate, Leo! ¡Allá voy! ¡Iré a rescatarte! ¡El ratón! ¡Ay, ay, ay! Lo siento. Fue ese ratón. ¡Esperen, amigos! ¡Gatástica salvada, Rory! ¡Solo tienes que pensar con agudeza! Ahora, salgamos de aquí antes de que vuelva el ratón. ¡Sí! Tú y Tracker, adelántense. Llevaremos a la monita. Usaré mi luz para ver cualquier trampa. Me parece que esa es la última trampa. ¿Cómo están, Raider? ¿Todos a salvo? Estamos bien, pero la salida está bloqueada. Dile a Raider que retroceda. ¡Raider! ¡Leo va a intentar algo! ¡Muévanse hacia atrás! ¡Y tápense los oídos! ¡Y tápense los oídos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Háganlo! ¡Cubran sus oídos! ¡Rugido de león! ¡Funciona! ¡Puedo ver las luciérnagas afuera! ¡Vamos! Tú deberías ser el siguiente, Raider. Sí, y así podrás sacar a la monita. ¿Y ese sonido? ¡Raider! ¡Ese bloque está cayendo! ¡Lo sostendré! ¡Tú saca a Marshall! ¡Con ratón o sin él! ¡Tengo una roca que detener! ¡Fuerza de león! ¡Cables! ¡Gracias, Traeger! ¡Gracias, Leo! ¡Está bien, señor ratón! ¡Súbase! ¡Leo! ¡Eres muy valiente! ¡Solvaste al ratón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y sostener esa roca pesada tampoco fue fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.